¿Qué es la Kaisen Global Group? La Kaisen Global Business. Esta plataforma está conectando más de 10 países donde tenemos CEO, dueños de compañías que están presentes en muchos lugares de continentes de la región latinoamericana y que el foco principal es ser agentes de cambios, agentes de cambios para poder hacer esta nueva forma de agregar valor y también transformar negocios y cerrar negocios. ¿Este trabajo se lo va a hacer a través de talleres, de consultorías? ¿Cómo se lo está haciendo? A través de asesorías, el Holding Kaisen Global Group y a través de foros, a través de membresías. Vamos a tener grupos exclusivos con pares de compañías donde se van a tocar temáticas específicas de lo que se está hablando hoy por hoy para que las compañías sean vanguardistas y sostenibles. Y también van a haber foros mensuales, mastermind, ejecutivos, donde el foco principal cual es transmitir a Bolivia y al mundo lo que hoy por hoy las compañías vanguardistas y sostenibles están haciendo para cambiar, para volverse sostenibles, para volverse competitivas y sobre todo eficientes y seguir innovando y mostrando. Por eso es que nuestro eslogan es de Bolivia para el mundo. Aquí estoy acompañada de mi socia cofundadora de Kaisen Global Business, Ana Carola González. Gracias, Camilita. Nuevamente agradecerles la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, lo que quiero decirles es que se viene un gran evento, Conectarte. Conectarte, que es el nuevo área de hacer negocios, donde vamos a tener, como lo mencionó Camila, disertantes internacionales, speaker de talla mundial, grandes ejecutivos que llegan al país y que nosotros, por supuesto, estamos honradas de recibirlos. Ya lo vamos a estar haciendo llegar la iniciativa y el programa para desarrollarlo. Así que es muy importante que tengamos esta comunidad de empresarios y emprendedores para este gran evento que es el 14 de agosto. Acotando este evento internacional, uno de nuestros empresarios de gran prestigio en nuestro país es Samuel Doria Medina, quien va a ser parte de nuestros teloneros, speaker principal, donde él va a enseñar a los empresarios la forma de hacer negocios y cómo ha expandido en el mundo. Y también vamos a tener grandes speakers, CEOs de compañías, donde nos van a transmitir sobre eficiencia energética, sobre sostenibilidad, sobre riesgo, sobre cumplimiento legal, sobre finanzas, sobre ventas con inteligencia artificial. Todas las áreas integrales que una compañía debe conocer para expandir y seguir trascendiendo. ¿Cómo hago yo para participar de este evento? Ya estaremos habilitando en nuestra página web y en la plataforma de las redes sociales la forma de inscripción y registro. Y por supuesto, nosotros, a todos los amigos de ustedes de la prensa, les haremos llegar todo el programa también. Gracias. Gracias.